Banderita, banderita mexicana, yo te canto, yo te canto con amor Cuando te veo en el homenaje, te saludo con honor Banderita, banderita mexicana, yo te canto, yo te canto con amor Cuando te veo en el homenaje, te saludo con honor Banderita, banderita verde, blanco y rojo Y el centro muy valiente, el águila real Banderita, banderita, banderita tricolor Banderita, banderita, verde, blanco y rojo Banderita, banderita mexicana, yo te canto, yo te canto con amor Cuando te veo en el homenaje, te saludo con honor Banderita, banderita mexicana, yo te canto, yo te canto con amor Cuando te veo en el homenaje, te saludo con honor Banderita, banderita, verde, blanco y rojo Y el centro muy valiente, el águila real Banderita, banderita, banderita tricolor Banderita, banderita, verde, blanco y rojo Banderita, 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 bandera, 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 Gracias.